Hola a todos, soy DonPJC y esto es The Evil Within, capítulo 10, las herramientas del artesano Y bueno, contestando algún mensaje que otro en los comentarios, así de rápido, así de rápido Tengo que decir que la verdad es que sí, que debería mejorar un poco lo que viene siendo el aguante Y bueno, voy a ir para abajo y voy a... bueno, venga, subo, es que soy muy indeciso Vale, aquí no hay nada, ¿no? Es que este espejo me llama la atención más que nada por todas las cositas estas Pero no, no hay nada, vale, ahora me voy a equivocar de los controles, estaba a punto de darle al triángulo Para la vista de águila, más que nada porque, no sé, porque creía que se podría ver con la vista de águila Pero, esto no es Assassin's Creed y aquí, atención, puede pasar algo chungo Y, ¿quién prefiero? Hablando de chungo, ¿quién prefiero que me ataque? Eh, Juan, Joaquín o... Rubén, no querría decir Rubik Correcto, sí, se referirá a... ...han recogido los empranos y han contribuido a una buena causa, han ampliado mi investigación Esto no era un... ...esos microbios, esos microbios, son míos y hago lo que quiero Pero tiene razón, no era una simple investigación Estoy cerca de perfeccionarlo Esto es abominable Es mi voluntad Ah, está ahí, vale Vale, vale, vale Es que creía que estaban hablando y si entraba pues se iba a parar, pero no Era como una especie, no de recuerdo, pero... no sé De visión Vale, aquí podemos guardar la partida, aunque ya para qué quiero guardarla Si la acabo de empezar Así que... no, no, pa' qué, pa' qué, pa' qué Bueno, bueno, espérate, sí, para... para hacerle caso a... Vale, espérate un momento que se me acaba de ocurrir una cosita Y es papelito ¿No hay papelito por aquí? No hay nota, ¿no? Seguro Vale Y bueno, pues entramos Nos subimos un poco el aguante Porque la verdad, eh... tiene razón Madre mía, los copazos que nos metemos, eh No sabemos ni dónde acabamos Ni... no sabemos nada Chaval, vamos a ver qué pasa aquí Tú abre y calla ¿Quién es? ¿Quién es? Vale, dentro de un ratito iremos Pero... chaval Se me hace un poco extraño ahora Porque claro, hace unos cinco días que no juego Cinco no, siete ¿Siete? Una cosita así Pero más de siete creo que no No, más de siete no Pero tengo que llevar entre cinco y siete días Tenemos diecisiete mil Lo cual está bien Aunque estaba ahorrando Recuerdo Para la ballesta ¿Para qué ballesta? Para, eh... bueno Ballesta Para el virote de arpón Eh... porque con los doscientos cuarenta puede... Bueno, hace mucho daño Y aparte que hace más de... mucho daño También inflige un daño adicional Por el fuego Pero... pero vamos a hacer caso Al suscriptor Y vamos a mejorar Lo que nos ha dicho De la recuperación De duración de sprint Eh... a dónde me iba A dónde me iba Bien Así que nada El primero vale Me cuesta un poquito Y el segundo Creo que también Por el doble Aumentamos En vez de un segundo No, aumentamos dos Lo cual lo veo bastante bien Este ya es carito, eh Este ya es carito La verdad Y bueno De momento vamos bien No sé las armas que tenemos Lo que sé es que ahora Tengo mucha menos experiencia El frasco este Y bueno Cómo se corría Vale No me acuerdo, eh No me acuerdo del juego Vale, así Sí, sí que me acuerdo Pero vamos muy poco Vale, vamos a ver aquí Que aquí siempre pasa algo ¿Tienes idea de por qué este mundo Es como es? ¿Cómo? ¿Quién eres? El odio El odio El odio que Rubik siente Lo ha consumido Este no puede ser Quiere salir Quiere salir Quiere su venganza Quiere recuperar Lo que cree que el mundo Le ha quitado En realidad No creo que lo consiga En realidad No creo que lo consiga Su existencia Y la de este mundo Están ligadas Acaba de oír algo Chaval Y esta Madre mía Un fantasmita En la mujer esta Dios Chaval Bueno Vemos las señales Esta Y por eso Yo me creía Que anterior Antes de bajar Pues creía Que el espejito Que había Chiquitito Pues era Servía como Este tipo de espejo Simplemente era eso Bien Pues nada Una vez hecho esto Es verdad No lo he dicho Tengo que decir Que la verdad Me da más miedo Me da más miedo Juan Ahora mismo Juan el carnicero Perdón El carnicero no El cerrajero Me da mucho miedo La verdad Porque bueno Se teletransporta Donde quiere No sé si ha muerto La verdad Pero bueno Un momento Puñetazo a las cajitas Y ala Toma ya 40 piezas 40 piezas Lo cual está genial Se me hace incómodo Incluso la cámara Ahora que juego Alas Assassin's Creed Uyuyuy Sangre Vale Como me agachaba No Eso es pistola Guarda la pistola Como me agachaba Si Vale Bueno Ya sabemos Miedo Me da Vale No me digas Cuanto has cogido No me digas Cuanto has cogido Vale Vamos a recargar Perfecto Tenemos 10 balas Tenemos Eh Vale Aquí podía recargar Genial Es verdad 4 4 y 2 6 Muy bien Vale Aquí Uyuyuy Aquí tenemos pocas Y aquel franco Pues muy bien Así que nada Nos equipamos Y bajamos Cuidadito ahí Que estoy viendo Una tela araña La trampa más mortal Y No sé si es una tela de araña Ahora en serio Vale No No lo es Ya decía yo Que era muy extraño Fijaos el mecanismo Que hay aquí Y no sé por qué Creo que voy a morir Pero bueno Confío en mí Vale Supuestamente No hay nada Ahí hay un frasco Muy goloso Y no hay nadie por aquí Debería pillarlo Mil Mil Sí señor Eso está Señor Y por aquí atrás No hay nadie Anda Qué bien ¿no? O sea Todo munición Todo bienvenida Eh 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 No sé Eh Y aquí también Más cositas Sí señor Creo que el juego Me está diciendo Me está agradeciendo Que lo juegue ¿no? Porque claro Con el tiempo que hace Que no lo juego Espero no morir ahora Con los pinchitos esos Fijaos los maniquí Que ya lo vimos En el capítulo anterior De eso me acuerdo De eso Y del maldito trauma De Rubik O de Rubén ¿no? Como queráis llamarlo Rubik Rubik Me gusta Rubik Lo curioso Es que Rubén Es con B Pero en cambio Rubik Es con V ¿Eh? Hola Vale Esto Normalmente No consigo Nunca Las llaves No sé Por qué No las consigo Bueno Si lo sé Porque seré Un despistado Y no las veré Y ya está Pero Punto de control Ojo Cuidado Se cierra la puerta Perfecto Todo Todo marche Estupendamente ¿Eh? Y Por aquí podemos Ir Cuidadito aquí Ah Y se cierra Automáticamente Al pasar Que los sensores Están Perfectos Vale Esto obviamente Lo voy a quitar Porque supongo Supongo ¿Eh? Ojo Que por aquí Voy a tener que pasar Hay un señor Es que no se ve Una mierda ¿Eh? Vale Vamos a intentar Atac Que cabrón Mejor me cubro No, no Mejor me largo Venga El coro de la patata Si, si Ya lo he visto No Madre mía Ay Flipas Flipas No he dicho La hora que era Son las 5 menos cuarto Y tampoco he dicho Que me he asustado Aunque creo que eso ya Eso ya se ha notado La Que me cabreo ¿Eh? Que me cabreo Lo único que no sé Es si puedo Hacer que nota No active la alarma Porque por aquí No sé Es que no sé Cómo me ha matado No sé qué me ha matado Mejor dicho No sé qué me ha matado Tío Vale Vamos a quitar esto Vale No voy a ir por la luz Sigo el camino Del credo De los hacer Chaval Estoy Me cago en todo Estoy al borde Estoy Al maldito borde De algo Mierda Vale Ya da igual Vale 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 Vente 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 Para acá Vente Para acá Ven 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 Si Tú agáchate Oh Ostras Esto ha sido Lo que me ha cortado Flipas Que crack Que maldito crack Bueno Bueno pues Venga Venga Cuchillas Cuchillitas Ahora la cuchilla No Hola Adiós Vale Perfecto Perfecto Entraba en mis planes Ah y esta Aquí no hay nada Ahora Ah genial Vale Esto me lo quedo De momento Chaval Y eso ha sido Lo que me ha matado Flipas Yo creía que había sido Una trampa Que estaba colocada En la puerta O algo Bueno Por lo menos Tenemos luces No me gusta nada Este Este tío vivo ¿No? Por llamarlo de alguna forma Que creo que sería la idónea Y Hablando de Formas y demás Vamos a pillar esto Eh Hay que Hay que Hay que Curarse Un poquito Un poquito No Muy bien Mal Pablo Mal Mal Pablo Mal Eres tonto Pablo Pues muy bien Pues muy bien Viva la vida Coldplay Estupendo No Estupendo Estupendo La verdad Es que Estaba en mi Esperate Pablo Tú pareces tonto Cúrate antes de nada Porque parece que lo quieres repetir Chaval Flipas Con la tontería Flipas Pero flipas bien Bien flipando Ahí a tope Esto no entiendo yo Porque esto no Esto estaba antiquitado La verdad es que No sé Además Me cago en panini Tío ¿Por qué? ¿Por qué él no está este? Bueno Yo mientras tanto Pillo esto Que siempre viene bien Y ahora Ahora Nada chaval Nota no es tonto Chaval Nota no es tonto ¿Eh? A punto A punto Yo me escondo aquí Y hasta luego Lucas Ya te morirás tú solito Vale recarga Chaval Acabo de perder Tres balas Ahí Toma Pilla cabrón Lo siento por las palabritas Pero bueno Si estáis viendo este juego Supongo que ya la sabréis Vale No me atrevo ni a quitar eso Chaval No me atrevo ni a quitar eso Pero como que no te atreves Pablo Como que no te atreves Chaval Igualito que la Cerraduras de Assassin's Creed Unity Vale vale Estoy dando aquí una publicidad Al juego Madre mía La verdad es que me gusta Pero bueno Se acabó Se acabó Estoy a salvo Ahora va y muero Vale Perfecto Genial Miramos por aquí alrededor A ver si hay alguna estatuilla Que así Que no Que no Que cojones Ha pasado ahora O sea Esto atraviesa el cristal No lo sé Venga Arde La mujer La mujer estaba ya Un poco quemada De estar en la cocina Creo yo Aquí hay trampas No Aquí hay lo siguiente Vale Vale Esto no sé lo que era Pero me vendrá bien Supongo Será munición De Franco Creo Hablando de Franco Creo que hay alguien Disparándome No sé por qué Pero esa es la sensación Que tengo De momento No me voy a asomar A la otra sala Y voy a subir Ya que arriba No tengo que estar agachado Y estar pendiente De algo Cuidadito aquí No hay nadie Si Si que hay alguien Si hay alguien Lo he visto A ver Lo he visto Correcto Atrápala Pokeball Atrápala Vale Vale Tengo otra botella El arma más peligrosa del mundo Muy bien Pablo Hola Amigo Adiós amigo No Pero no tengo cerillas No Mierda Eso no lo he mirado Tío Eso no lo he mirado Y mal Pablo Mal Mal Pablo Mal Mal Pablo Mal Se ha recibido también Vale Vale Cuidado Cuidado He dicho Eh Tú Eh El gordo este Chaval Como los neumáticos Que aguantan ahí Cállate Deja el cuchillito Deja el cuchillito Nah Y el gordo sigue Me cago en 10 No tengo nada Contra los gordos Pero Me caen gordos Me cago en todo Que me ha disparado Me cago en todo Que me ha disparado Chaval Flipas ¿Eh? Flipas Ahora le doy a la B Bueno Vale Vamos a A relajarnos Vale No tengo armas Balas Perdón Aquí habrá Algo de munición Sí De escopeta Que peta Por lo menos Algo es algo ¿No? Aunque tengo las mismas Con las que he empezado El juego Pero Vale Pues nada Vamos a mantener La escopetilla Ahí veo cosillas Y nada Pues con cuidado De ello Ah Y aquí un virote Un virote Ah Pues mira X X Es este O es Sí es ese Es este Vale Pues de momento Podemos utilizar esto Y Ah Chaval Ahora tengo miedo A esto No sé Pero tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No sé lo que es eso Esto me da un yuyu Estoy tan agachado siempre Madre mía He cogido este juego Con un respeto Flipante La verdad A ver aquí ¿Qué es lo que hay? Vale Esto no sé Lo que es Y esto ¿Qué es esto? Batería Ah Genial Batería portátil Grande Que puede usarse Para activar Equipos eléctricos En caso de emergencia Y para desactivar Ese equipo eléctrico Que está girando ¿Qué hago? Meten un tiro Vale Vale Me haré caso Me haré caso Supongo que aquí No me podría hacer daño ¿No? Con nada Digo yo Vale Aquí pillo esto Más balas Ah Y cago en 10 ¿Quién dispara tío? Es Eso O sea Ese foco Vale Vale No Vale 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 Vamos a relajarnos Tú Sí Ahí de pie Estupendo Y vamos a tener que pillar Lo que viene siendo El Franco Muy bien Apuntamos así más o menos Esperamos a que dispare Porque no lo he visto Y otro más Ahí está Uno menos Y Mierda Ah muy bien Y fallas Genial Vale Pablo En serio Manco no Vale Uno menos Recarga Pero agáchate Chaval Vale Vale Disparas O no Cago en 10 Chaval Y ahí no habrá otro No digo yo Pregunto ya por la curiosité No Esto es un foco Que juega el despiste Madre mía Que pérdida de balas Pero pérdidas totales Cargamos Y aquí parece que no hay nada Ni siquiera hay algo Para interactuar Así que tendremos que pasar Por abajo Y no creo que quede más remedio Así que nada No sé si ahora habrá aparecido Aquí alguien No sé No lo sé Vale Aquí no hay nada No No Madre mía Ahora le tengo esto Yo un miedito Un miedito Pero grande Bajatilla Bajatilla Vale La cuchilla sigue aquí Girando Girando Y girando Y girando Y pasando Alrededor mía Vale Aquí supongo que tendré que saltar ¿No? Me da mi la sensación La pregunta es ¿Saltar por dónde? Vamos a verlo Aquí no Vale Sí Aquí hay vida Lo cual voy a Arriesgar No sé ni por qué Le he tenido tanto miedo A coger La cura Pero bueno No No me lo creo No me lo creo Ah y también me corta Vale Reaparezco aquí Ah pues mira Estupendo ¿no? ¿Dónde reaparezco? Bien Vale Está todo pillado Vale Sí Genial ¿Sí? Genial Vale 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 Oigo ruidos No sé si estará Ah esto Esto no lo cogí yo Ah no 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 Esto no lo cogí yo antes Lo que pasa es que Es un tanto extraño Oh ahí están los francotiradores ¿Qué es? Epa 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 Uno menos Recargas Disparas Y Y otro menos En cero Perfecto Vale Aquí teníamos dos balas De pistola Correcto Vamos a recargar Ahí está Genial Y Y Debería recargar También esta otra Vale Por si acoso Por si acoso Así que no Supongo que no habrá Ningún enemigo de estos Así que nada Y bajamos Perfecto Venga baja Compañero Vale Guay Y guay Eh 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 Y este ¿Qué hace ahí tío? Ahí está En el cuello Yo creo que ha sido Perfecto La verdad Este tiene un hacha En el cual me voy a quedar Si no Ni importa ¿Te importa? No sé No habla Lo digo porque no tiene boca Eh Pero bueno Eh Un poco agresivo Si está este Estarán los demás Supongo ¿No? No lo sé Tampoco sé Qué es lo que me ha matado Fue por aquí No entiendo muy bien Lo que me mató Lo que me mató O al pasar para allá Tendría que ser una mina O algo O a lo mejor Tendría que ser Un hilo de esos raros Porque eso no hace ruido La mina si hace ruido ¿No? Así que No voy a ir por ahí No Gracias Y Pasas Perfecto El ruido me lo indica Y si no La vista Así que Vale Tenemos un hacha El arma más poderosa Del mundo Y Pasamos por aquí Genial Vale ¿Y qué es lo que me ha matado? Ahí sí Oh ¿Y ese? Hola Hola Adiós Vale Vamos a cambiar a la pistola Vale ¿Muerto? Bueno Muerto Muerto Espero Ah mira Y esto es lo que me ha matado A mí Amigo mío Espérate que este Ahí está Este pilla Que algo Eh ¿Y eso qué brilla? Ah no Es la cosa esta ¿No? El aparato Vale 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 Aquí cuidadito 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 Porque Puedo pillar En cero coma Como ese levantamiento Que no me ha gustado Ni un pelo Vale Aquí no veo ningún cable Estoy cagadito ahora Pero bueno Vamos a Entrar por esta puerta A ver si conseguimos parar esto De alguna forma Aquí estamos ya a salvo Entre comillas No como Oh Cerillas Vale Vale Lo sabía Lo sabía Y me da igual Vale Dos balas Bueno Pues de dos en dos ¿Y quiero porque me toca? No Pues vale Eh ¿Y ese? Vale 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 Ahora Ahí está Chaval Es que es el Maldito momento Es que me he esperado Un segundito Justamente para que se acerque Lo justo Chaval El maldito crack El maldito crack Ya está Pablo Relaja Mira De regalo O de rebaja Eh Vale Es una botella Creía que había un hilo Creía que había un hilo Chaval Pues me quedo con la botella A mi A mi Siempre las botellas Están vacías Vale Vamos por aquí Con cautela Como siempre Aquí va a haber alguien Ah pues no No hay nadie Bueno pues entonces Vamos a quitar esto Que lo he visto Al límite Me cago un panini Vale Aquí nada Aquí nada Y Que me cabreo Una vez tiene que salir Alguien detrás De las cosas estas Tío De las cajas Y demás Eso que Vale vale Virotes Mierda Estoy lleno Estoy lleno tío Estoy lleno de virotes Vale Vale Esto es para pararlo Espero Chaval Maquinote A mantener Para ver Vale Vale Guay Ah y justamente Ahora eso se abre Ah vale Lo que he hecho Ha sido abrir A abrirlo Y ya está Voy a tirar Esto Ah no puedo tirarlo Por aquí Porque es un cristal De estos antibalas Supongo Pero bueno De momento Vamos a equiparnos Así Yo creo que Yo creo que bien Es que ahí he visto algo extraño Confío Confío Y mucho Es que claro Y esto Esto la velocidad de disparo Como es Es que no Y en quien ha sido Quien Cojones Ha sido el que ha puesto eso ahí Y no me voy a curar ahora Quien ha sido Y como me Ostras A lo mejor que me están disparando Desde arriba No Podría ser Vale 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 Vamos a curarnos Otra vez Estoy pillando Estoy pillando Vale vamos a correr En cero coma Ya Ahora Vale Y se cierra Tenía que haber investigado Por los otros lados No sabía si esto iba a ser Vale quería que había ahí Una puerta o algo Con tanta Oscuridad Tanto muerto No me gusta Y ahí Supongo que será por ahí El camino principal No Así que Venga vamos a Abrir esto Si se puede Ah También está cerrado Esto No sé por qué Estoy teniendo Un déjà vu Aquí Me voy a poner a llorar Esto me recuerda mucho A nuestro amigo Joaquín El cual Nos colgaba De los ganchos Esto Y nos cortaba Y demás Vale aquí no sé por qué Pero me da la sensación De que va a pasar algo Usted está vivo Se mueve Se mueve Vale nada No se mueve Me voy a caer Vale ya está Relájate Pablo Relájate Ahí que es lo que hay No sé lo que hay ahí Pero no me gusta Ni un pelo Vale Por otro lado Tenemos aquí Experiencia Vale Y cositas varias Pilla la experiencia 500 Y pilla dos balas Si señor eh A ver Las balas Genial eh Tenemos 5 balas Increíble Bueno 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 Bajamos Tranquilamente Espera Espera Ah o sea Muy gracioso Muy gracioso Empieza a bajar Y el nota viene ¿No? Espero que esto Llegue hasta el final Y no me caiga O sea que pueda subir Es lo que quiero decir Aquí había uno Y se ha alargado No me mola Y no quiero quemar A nadie Mira estoy cagadito No Lo siguiente Vale ahí tenemos No sé que arma Es esa Explosiva Me gustaría No Eléctrica Vale De momento aquí Nadie me atacaba Eso es raro También Vale Con mucha cautela Con mucha Uy aquí me huele A invisibles O me recuerda Esto a A los zombies Invisibles Los cuales Hace tiempo Que no vemos Vale Esto está bien A tope Justamente la misma La misma munición Que teníamos Anteriormente Cuando empezamos Punto de control Genial Aquí ya puedo ir Sin miedo Aquí no sé Aquí va a venir alguien Uy 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 Trampas por ahí Una muñeca Por allá Aquí que voy a pillar Espero que no Esto por qué cojones Se ha empezado Eso por qué cojones Se ha empezado Por arriba Obviamente no me puedo subir Vale Pues nada Tenemos cuatro balas No sé Ah vale O sea Baja Y ya no sube más Uy Qué putadilla ¿No? Yo no me acerco ahí Es que no me voy a acercar aquí Estaría loco Para acercarme Es que eso No me voy a acercar Quiero acercarme Pero no me voy a acercar Vale Y vale Perfecto Nos están dopando Aquí un buen Nos están dando Bastante munición Ahí tenemos algo Y aquí Tenemos una puerta Cerra abierta Uy 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 Eso Eso es tan enfadado Y yo no he sido Vale Aquí tenemos también vida Lo cual está genial Aquí tenemos una palanquita La cual no puedo pulsar Así que nada Genial Genial Creía que el camino principal Era ese Que lo es Solamente que Momentáneamente No se puede avanzar Sigo momentáneamente Porque antes Hay que Hay que matar a este Me cabreo ¿Escopeta O balas? ¿Escopetas O balas? Vale Vale Espérate Que viene No Chaval Flipas No Te voy a quemar Por todo Chaval Ha tirado un hacha ¿No? El maldito Loco Mira Gracias Por ir a buscarle El hacha Que no creo Obviamente Que se haya Bueno Ha dejado Ni el hacha Propia Vale Pilla esto Oh Me cago Bueno Bueno Espérate Me cago No 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 Mierda Lo he hecho Demasiado pronto Vale Pablo El ha enviado Hola compañeros Chaval Escopetilla en mano Hola Me da igual Me da igual Gastar Ese El de allí Creo que está vivo O parece que no Mira 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 como corre Uh Yuyuy Se ha levantado Se ha levantado Ambos sabemos Que se ha levantado Hola Bueno Te asomas O te asomas La pregunta es Por qué puerta Se va a asomar Por esta ¿No? Hola Chaval Tienes malas caras Que tienes Bueno Ya no Ya no tienes cara Vale Vale ¿Por qué Sigo escuchando Peña? Y sobre todo Cuando me doy la vuelta Vale Arriba Que es lo que hay Nada ¿No? Mira esto No puedo recargar Vale Vale Ahí hay Un nota El cual va a pillar Hola Estoy aquí colega Está ciego Con la No 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 Mierda Sí Mierda Pues nada Te voy a matar Así A lo mejor No era muy buena idea No No era muy buena idea No era nada De buena idea Pablo Correcto Lo has cagado Pero mucho Vale Pero mucho Pero mucho Granadas Debería utilizar más la grana Pregunto No sé La verdad Yo creo que no Vale Vamos a quitar esto Así a priori Que me molesta Tengo bastante Fabirote Tengo Por un tubo Aquí ya tengo una botella Ahí vemos Otra especie De 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 chisme Que servirá para algo La verdad Sin munición Es verdad Si Me ha dado No No Lo que me ha dado Es toda su sangre Chaval Este Paradonante Paradonante Madre mía Que si tenía sangre Chaval Vale Nada Por aquí Y pillamos esto Punto de control O algo No lo sé Lo que sí que sé Es que voy a quitar esto Si puedo Perfecto Vale Vale Pues de momento Creo que Más o menos bien No No sé He pillado un poquillo Lo típico No lo típico Ahí Vale Vale Esto Lo tenemos controladillo Por aquí Por aquí podemos continuar Más cerillas Eso está genial Y Sigamos a la sangre Chaval Vamos a Inspeccionar Por aquí Por aquí algo Aunque no hay mucho Que inspeccionar La verdad O a lo mejor sí Pero bueno Es que estoy Madre mía Es que estoy cagadito No Lo siguiente Chaval Oscuridad No Lo siguiente Un día de esto En serio Yo lo digo Va a salir un zombie De aquí Y me voy a cagar Si es que no ha salido ya Es que no lo recuerdo Tampoco O de ahí O que abra el armario Y Y hay alguien No sé Y no tengo balas Para probarlo Pero creo Creo que esto Se podría abrir A ver Fuerta A ver si de un puñetazo Eh Hola ¿Le pegas? Es que no pega tío Ahora Vale Parece que no ¿Qué haría yo sin la linterna? ¿Eh? También Porque fíjate Es que no se ve prácticamente nada Que yuyu chaval Que maldito yuyu chaval Ese ruido No me augura Nada bueno Y esas luces Tampoco ¿Son zombies o algo? ¿Te imaginas que ahora veo con esto? Pues mira Se ve algo Vale Son luces Chaval Creo Creo Que estoy más cagado Fijaos Es que esto es una maldita trampa Tío ¿Vale? ¿O no? Que tampoco tendría sentido Que ahora Vete de aquí ¿Qué cojones? Vale Es una tela Chaval He visto como unas piernas subiendo Y es una maldita tela Pablo ¿Vale? Recarga 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 hijo mío Recarga Recarga Vale Ahí vemos algo Aquí vemos otra maldita tela Estoy jugando En demasía Esto parece Chaval No, no, no Creo que es por aquí Madre mía Que alguien encienda la luz Tronco Claro No pagan No pagan Pues le corta la luz Normal Normal Sé que cuando vienen aquí El que venga Tío Para cobrárselo de la luz Se lo come Y claro Casi no hay manera Entonces Le quitan la luz Normal Normal Yo también lo haría O sea Yo no vendría Pero si veo que no me pagan Y encima Aparte Que no me pagan Se comen Al personal Que llevo yo ahí Para saber Si me pagan Pues madre mía Me enfadaría Un poco Punto de control Ahí ha habido Una especie de lagueo Lo he pasado mal Lo he pasado mal La verdad Vale Aquí vemos Un cablecito Una rata Te imaginas que la rata salta O sea Flipaba Es que fliparía Yo estoy flipando hoy Con todo Bueno Pues habréis visto Un corte En verdad Son dos Uno Con una muerte Muy tonta Que ha sido Porque he muerto Tras colocarle Un perno explosivo A un Nota Y claro Este al venir a mí Ha explotado Y muerto Vale Y la segunda Ha sido Por algo absurdo Que lo habréis visto Así que Sin más dilación Comencemos Pues Por lo menos Ya sé cómo va Así que genial ¿No? Al menos Las muertes Pues me Me permiten Saber un poquito Las cosas ¿No? Lo que va a suceder Como por ejemplo Claro ¿No?